Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es Pariwelleando con Voz, su consultorio aquí todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tenemos a una persona o dos especializadas en un tema. Entonces, ¿qué hacemos? Aprender, preguntar. A veces contamos historias, otras veces hablamos de temas de salud, otras veces de temas de salud mental o emocional. Todos los días un tema diferente, temas jurídicos, por ejemplo, también. Estamos en el canal Parque Tele Medellín. Esta es la Carrera 43F 1860. Nuestros niños, niñas y adolescentes están en vacaciones, muchísimos están. Entonces, los invito para que vengan. Pueden estar todo el día, traen su picnic o también hay unos contenedores donde pueden almorzar. Y principalmente, traiganme a los niños y a los chicos al Tour Tele Medellín para que vean cómo se hace la magia de la televisión. Hay algunas experiencias interactivas. Otras, por ejemplo, pueden ser presentadores de televisión, pueden ser presentadores de radio. Entonces, de verdad, es una hora donde pueden pasar delicioso aquí en el Tour Tele Medellín y en nuestro canal, donde los estamos esperando siempre. Andrés Felipe, muy buenas tardes. Parigüeleando con vos, Natalia Roldán, con nuestra invitada y con ustedes, que todos los días nos acompañan de 4 a 5 de la tarde para disfrutar de un espacio donde, como les decía Natalia, son ustedes los protagonistas, son ustedes quienes nos han remitido los temas de los que vamos a hablar, porque nosotros vamos tanteando, como dicen por ahí, el terreno. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que quiere saber cada uno de los televidentes de Parigüeleando con vos? Natalia, y usted ahorita me puso a pensar y me voy a adelantar un poquito en el tema, porque cuando usted le cuenta a la gente con ese orgullo tan rico, tan bonito, venir a Tele Medellín, disfrutar no solamente de Canal Parque, sino de un entorno libre, de un entorno donde pueden estar absolutamente en contacto con la naturaleza, con los animales, con la fauna silvestre que hay ahí alrededor. Esa libertad que tenemos muchas personas de disfrutar, de no tener cadenas, de no tener muchos lazos, de cosas que muchas veces no valoramos. Y esto nos da pie precisamente para tocar estos temas de Parigüeleando con vos. Nosotros sabemos que hay muchas personas que ni siquiera tienen esa posibilidad de disfrutar de un espacio común y corriente, de una zona de la ciudad. Personas que por alguna situación de la vida, de esas que nosotros no quisiéramos vivir, pero bueno, se dan, a veces cometemos errores, a veces pasamos ciertas dificultades, algunas veces se cometen injusticias, no sabemos, porque no es nuestro tema de hoy valorarlas, pero no tenemos esa libertad de disfrutar afuera de una reja. Entonces, aquí es donde vamos a entrar en materia, porque necesitamos fortalecernos mucho espiritualmente, necesitamos fortalecernos interiormente, o más bien estas personas, ya que nosotros no estamos allá, necesitan hacerlo, porque de verdad sería un poco difícil decir qué se siente estar encerrado, qué se siente estar tras las rejas y no disfrutar de todas esas oportunidades que nosotros estamos hablando en Parigüeleando con vos. Entonces, para eso hay unas personas que están dedicadas a llevarles no solamente un mensaje ni motivación, sino de trabajar desde la espiritualidad, de trabajar desde muchos soportes y apoyos que se le pueden dar a estas personas para que miren otras oportunidades, que así sea en cuatro paredes encerrados, muchas veces durante años aprendan a sobrellevarlo, a disfrutar de esa experiencia de una manera diferente, digo disfrutar, que no sería la palabra propicia, pero sí se deben adaptar a esa situación. Entonces, por eso es que vamos a desarrollar el siguiente tema, Natalia. Muy bien, Andrés, claro que sí, vamos a hablar de la Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia. La asociación está en 22 regiones de Colombia, 96 prisiones, 96 prisiones, atiende 23 mil personas, 20 mil 100 son privadas de la libertad. No solamente atienden a las personas que están en la cárcel, sino también a sus familias. Y si queremos empezar con esa reflexión, con lo que usted estaba diciendo, Andrés, hay tantas personas en las cárceles de Colombia que son inocentes, que están allá y que de verdad por algún lío, algún problema, están en una cárcel. Y a veces nosotros como sociedad, cuando ellos salen, no les damos otra oportunidad. Entonces, es la reflexión para perdonar, para entender que estas personas muchas veces están en condiciones que no son dignas, pero que también hay muchas personas, como las que vienen aquí hoy a nuestro programa, a nuestro programa donde trabajan con ellas, que son voluntarias, que tienen esta organización, que hay programas estratégicos desde la parte, como usted decía, educación, espiritualidad, trabajo, donde ellos se pueden entonces más adelante reintegrar con la sociedad. Por eso hoy estamos con Miriam Escobar, que es miembro de la Junta de la Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia. Miriam, muy buenas tardes, Pariweleando con vos. Muy buenas tardes, qué rico estar aquí con ustedes y poder contarles sobre la institución, la Confraternidad Carcelaria de Antioquia, sobre los programas que allí realizamos con un objetivo principal, y es apoyar a la persona privada de la libertad y a todo su entorno, a la familia. Miriam es docente del programa de reinserción desde hace mucho tiempo, empezó en la confraternidad desde el año 2000, hace su voluntariado en diferentes cárceles de Antioquia, pero además es la autora de este libro, Libres en Prisión. Andrés. Sí, señora, y ahorita que usted nos da ese contexto también del libro, yo quiero que más adelante lo podamos desarrollar muy bien, porque esos mensajes también contienen toda esa información que ustedes van obteniendo de sus experiencias con estas personas que están privadas de la libertad. Pero mientras llegamos a ese punto, porque creo que hay que sacarle un buen rato, pues lo primero es definir qué es la confraternidad y de dónde surge, por qué esa necesidad de trabajar mediante un voluntariado por estas personas que están privadas de la libertad. Bueno, la confraternidad carcelaria es una ONG, es una entidad sin ánimo de lucro, está totalmente constituida, legalmente constituida, surge a partir de la necesidad de apoyar a las personas privadas de la libertad. Todos sabemos que las personas privadas de la libertad son personas juzgadas, son señaladas y abandonadas, en muchos casos por la familia. Y entendemos que a la cárcel llegan personas, no es sino una mala decisión, estar en el momento equivocado con la persona equivocada, y decir sí o muchas veces decir no. Es decir, una decisión los puede llevar a perder la libertad. Y es ahí cuando nace la confraternidad, como cuando decimos, bueno, vamos a apoyar a los niños, a apoyar mujeres, cabeza de familia, a apoyar a los ancianos. Un día se dijo, bueno, vamos también a trabajar en pro de las personas privadas de la libertad, a decirles, usted es importante, usted tiene derecho a una nueva oportunidad, y les quiero decir que en la cárcel también hay personas, muchas privadas, que están privadas de la libertad, pero que son inocentes. Sí, señora. Ustedes tienen programas sociales, laborales, espirituales. Empecemos contando cómo es ese programa social. Bueno, el programa, el trabajo con la confraternidad es un trabajo integral. El primer objetivo es llevar un acompañamiento espiritual, emocional, decirle, mire, usted no está solo, usted tiene una familia que si ya cree que la perdió, la puede recuperar. Usted tiene a Dios, así como Dios nos ama a todos los que estamos aquí, también lo ama a usted. Él quiere que usted sea una persona diferente. Aún en este lugar usted puede ser libre. De ahí es que nace libre es en prisión, porque vemos personas que llegaron allí y dijeron, se quedaron en el piso lamentándose, pero otras que empezaron a trabajar, a estudiar, a capacitarse. Bueno, esa es una de la parte, la parte espiritual, de acompañamiento emocional, espiritual. Y viene la parte social, que es llevarles cositas de aseo, hacerles celebraciones. Por ejemplo, en este mes del padre tenemos varias celebraciones a diferentes grupos. La semana pasada hicimos una celebración al grupo de la comunidad LGTBI y a las personas con discapacidad motriz, a un patio donde están las personas que tienen problemas de salud. Mañana vamos a hacer una celebración donde estoy con Marisabel, a personas que son extranjeras, personas indígenas y a los del canal, porque allá hay un canal privado que es el canal de Bellavista, que es interno, y a esas personas. Y así en el Día de la Madre también hicimos celebración. La parte social tiene que ver con la familia, que son los niños y las personas, esposos y esposas de los que están en la cárcel. Hacemos acompañamiento psicológico, celebración en Navidad, celebración en el Día del Niño. En fin, es un proyecto muy, muy, muy integral, donde queremos es que ellos sepan que afuera hay personas voluntarias, instituciones que quieren ayudarlos a su recuperación. Miriam, yo voy a retomar, o más bien voy a anunciar parte de lo que preguntó Natalia ahorita. Hablamos de trabajo social, del trabajo espiritual y también de la parte laboral. Quiero que dejemos la laboral para el siguiente segmento, porque aquí hay muchas de las de dónde cortar. No solamente es brindarles herramientas para lo que viven dentro de la cárcel como tal, sino cuando muchos tienen la posibilidad de salir y, como dicen, nuevamente reintegrarse a la sociedad. Entonces, eso creo que lo toquemos para no dejar ahí la pregunta de Natalia abierta. Pero sí quisiera aprovechar este momento antes de salir a los mensajes institucionales, porque dentro de todo lo que hemos hablado, lo mencionó Natalia, lo mencionó usted, lo mencioné yo también, parte de las dificultades que tienen los reclusos de las diferentes cárceles de nuestro país es el estigma que deben llevar. Y es también por el desconocimiento que como sociedad nosotros tenemos de la situación que viven. Hoy ha sido el boom, por decirlo de alguna manera, la situación carcelaria, el hacinamiento. Hay un montón de propuestas que muchas son acertadas, otras desacertadas. Eso no nos toca a nosotros en Pariguelito con vos, pero sí la responsabilidad de llevar desde primera mano de una fuente que visita a esos personajes, qué es lo que viven, cómo es un día a día allá. Es fácil, es difícil. Yo creo que usted que ha estado allá nos puede sensibilizar mucho frente a este tema. Bueno, me parece muy interesante contarles de que lo primero que quiero decirles es la cárcel no hace excepción de personas. En la cárcel la gente tiene la idea de que llega el del barrio X, del del colegio X, el que no estudió, el que entre comillas es el pillo, el delincuente. Pero no, nos encontramos con la gran sorpresa de que allí hay profesionales, hay personas que viven en extracto alto, muy alto, hay gente que yo me he encontrado y me dicen, yo soy docente, y me dicen, profe, usted me enseñó en el colegio en octavo. Un muchacho de una familia funcional, de una familia muy bien establecida y me lo encuentro en la prisión. Entonces, es entender que la cárcel llega la persona que menos creemos. ¿Cómo es un día a la cárcel? Es muy difícil. Es muy difícil, muchos internos e internas lo definen como un cementerio para vivos. Y más la cárcel en Medellín, que es una cárcel con mucho hacinamiento. Miren, es increíble cuando yo salgo ver que entran 20 personas y salen dos en libertad. O sea, cada día es una manera muy, muy difícil y se está volviendo un problema social el ingreso a las cárceles. Hablamos de hacinamiento, hablamos de que el gobierno, hablamos de que el imped, pero yo pienso que es el trasfondo no es ese, sino educar para la prevención. Es mostrarle a las personas, no solo a los jóvenes, desde niños. Mire, si usted delinque, si usted no cumple la ley, si usted no sabe decir en un momento determinado, no lo hago. Usted se evita más tarde llegar a una prisión. Es educar desde la prevención, pienso yo. Un día en la cárcel es muy difícil. Tengo una persona muy especial que se lamenta todos los días de haber estado en el momento equivocado. Esas son las cárceles de Colombia, las cárceles en Antioquia. Por eso estamos hablando con Miriam Escobar, miembro de la Junta de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia. Estamos parigüeleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos parigüeleando con vos. Y hoy parigüeleamos sobre la Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia. Tenemos como invitadas a Miriam Escobar, que ya es de la Junta Directiva de la Confraternidad, y Maritzabel Álvarez, voluntaria también de la Confraternidad. Ella es comunicadora. Bienvenida a Parigüeleando con vos, Maritzabel. No había escuchado ese nombre. Buenas tardes. Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo por el nombre, que cómo lo componen, porque no es como tan normal. Buenas tardes. Qué privilegio estar acá con todos ustedes. Y mi nombre es Maritzabel, como ya lo habían dicho. Yo hago parte de la Confraternidad Carcelaria hace cuatro años. Y aunque nuestra función es ir a 21 cárceles, yo realmente trabajo en cinco. Es una experiencia muy bonita, porque realmente, o sea, no estamos como acostumbrados al dar, a entregar nuestro tiempo para servir, y mucho menos a aquellas personas que están privadas de la libertad, porque son muy juzgadas, como lo decía ahorita Miriam, pero de verdad que es un privilegio muy grande poder servir en las prisiones. ¿En cuáles cinco cárceles trabajas, Maritzabel? Voy a Bellavista, Pedregal, Puerto Triunfo, Santa Bárbara e Itagüí. ¿Son más complicadas las cárceles en los municipios afuera de Medellín o Medellín? ¿Cuál situación está más difícil en este momento? Pues realmente todas, porque en todas hay muchísimo hacinamiento, entonces todas las cárceles tienen sus dificultades específicas. Realmente, por ejemplo, afuera, las que quedan afuera de Medellín, son más complejas también porque son más retiradas, porque incluso muchos de los que están privados de la libertad están muy lejos de sus familias. Entonces, yo creo que esa es como la parte más difícil para ellos, que puedan tener como un contacto físico con sus familias. Bueno, yo insisto, aquí siempre en Paribolando con vos tenemos un momento muy importante, y me niego a seguir con el cuestionario si no les pregunto. ¿Quieren café? Claro que sí. Ahora sí podemos seguir, porque si no, no nos podemos concentrar. Isabel, antes de continuar con Miriam, y discúlpeme, Miriam, sino que en el segmento anterior estuvimos todo el tiempo con usted, pero para poder seguir con todo el derrotero que teníamos pendiente, también sería importante conocer desde la experiencia, el día a día, cómo lo ve usted, porque es parte de la responsabilidad que tenemos en Paribolando con vos, hacernos más sensibles. ¿Qué es lo que nos falta ver a quienes estamos por fuera de una cárcel para no juzgar a estas personas? Lo que usted ve en el día a día y nos va contando mientras yo le sirvo el cafecito, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, al llegar uno a una prisión, pues se pregunta como con quién me va a encontrar, pero realmente son personas que han sido heridas desde muchos aspectos de su vida, incluso son personas que o han sido abandonadas por sus padres o se los han matado desde pequeños. Entonces, cuando uno crece con tantas dificultades, con tantas carencias, es muy complicado entregar algo bueno, porque tú no lo tienes. Entonces, compartir de lo que no tenemos es un poco difícil. Entonces, muchas de aquellas personas fueron víctimas de la violencia, fueron abusadas. Entonces, cuando tenemos tantos aspectos sociales, psicológicos, que afectan nuestro diario vivir, podemos enfrentar muchas situaciones difíciles, o muchos escudan con que es que no tengo trabajo, o fuimos desplazados y entonces nos tocó robar, delinquir. Bueno, una cantidad de cosas, pero cuando empiezas a conocerlos y a mirar el trasfondo que hay en ellos, puedes entender muchas de las situaciones por las cuales llegan. Porque también, por ejemplo, vemos personas profesionales, contadores, abogados, que bien tuvieron una vida mucho más favorecida y aún así tomaron malas decisiones. Entonces, mira que puede ser ese trasfondo lo que nos puede llevar a tomar o llegar a situaciones tan complejas para poder llegar a una prisión. Miriam, ¿cuántas personas trabajan en la confraternidad aproximadamente? Aproximadamente, ustedes están por grupos, entonces, para resolver. Algunas trabajan en salud, otras en lo espiritual, otras en lo laboral. ¿Cómo es esa organización dentro de la confraternidad? Bueno, como te decía ahorita, la confraternidad maneja muchos frentes y hay una persona específica que se encarga de lo de los niños, de familias. Hay otro programa muy especial que tiene que ver con labor terapia. Por ejemplo, mi compañera Maritzabel va a las cárceles a hacer labor terapia. ¿Labor terapia? Sí. Hacer manillas, hacer tarjetas, hacer diferentes actividades que, fuera de que están aprendiendo, los entretiene. La labor terapia es una herramienta muy valiosa en las prisiones porque los ocupa. Hay otra parte, la educativa, que es, en la cárcel hay muchas personas que no saben leer y escribir, increíble. Y otras que terminaron sus estudios apenas hasta la primaria, pero también hay profesional y hacemos un acompañamiento educativo. Hay personas que van a enseñar a leer y a escribir, otras a reforzar a aquellos que ya tienen más conocimiento. Y, por ejemplo, había una niña que iba a presentar pruebas IFETS y yo la preparé, le hice un acompañamiento. Esta chica ya está en libertad, ya está haciendo la universidad. Es un trabajo donde uno ve frutos. Y, como decía María Isabel, allí encontramos personas maravillosas. Vemos, no es la persona que nos meten en la cabeza que es mala, que es delincuente. Yo llevo 18 años como voluntaria visitando las cárceles y jamás he recibido una palabra y respeto de un piropo a una chica joven que me acompañe desagradable. No, hay que cambiar esa imagen. Allí hay personas demasiado, demasiado valiosas, demasiado entregadas al cambio, a decir, yo estoy aquí, pero soy importante. María Isabel, ahorita nos contaban ustedes que el trabajo no solamente se realiza con las personas que están en prisión, sino también con sus familias. ¿Qué se debe trabajar con ellos? Porque debe haber alguna afectación, obviamente, como en cualquier proceso que se da en la vida, no solamente con los reclusos, sino con quienes están alrededor, porque sus dinámicas cambian, su vida cambia, su situación económica, social cambia. ¿Qué refuerzan ustedes con estas personas afuera? Bueno, no solo reformamos como esa parte familiar, sino también la parte espiritual, porque muchas veces esos problemas de cuando alguien llega a la prisión, se debe trabajar también el tema del perdón, porque muchas veces las familias son las que principalmente son afectadas cuando una persona llega a prisión. Es que uno no llega a la solo, la persona llega a toda la familia, porque es ese tiempo donde hay que ir a visitarlos, llegar a la prisión en un día de visita no es tampoco tan fácil, y muchas personas no son, no tienen los recursos para eso. Entonces, también en la confraternidad lo que se hace es, por ejemplo, capacitarlas en talleres de manualidades, de costura, porque muchas de ellas quedan prácticamente cabezas de familia. Entonces, es una preparación laboral también, psicológica y espiritual, que se trabaja con los niños y con los padres. Miriam, ustedes acaban de llegar de Estados Unidos, donde estuvieron visitando unas cárceles. ¿Qué encontraron y qué de pronto van a hacer entonces aquí, qué van a adecuar en nuestras cárceles? Bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Estuvimos Maritzabel y yo, estuvimos en dos cárceles de mujeres en México y tres en Estados Unidos. Fue una experiencia muy rica porque, bueno, estamos hablando de dos contextos sociales muy diferentes. Allá la cárcel es muy estricta, muy organizada, no hay tanto hacinamiento, son dos políticas diferentes, pero pudimos aprender de la organización, de capacitar el voluntariado. Allá hay mucho acompañamiento de los directivos, digámoslo así, de las cárceles para siempre estar con la persona que va a prestar un servicio. Es impecable la presentación de los internos que visitamos y de las internas y hay más distancia de la persona que llega a visitarlos. No se les puede hablar de tú a tú, no se les puede dar la mano, son muy estrictos. Aquí tenemos más la oportunidad de compartir, de hacerlos el amigo, la amiga. Mire, allá no. Pero se aprendió muchas cosas en el sentido de que hay mucho apoyo, pero del gobierno es una interrogante que habría que hacer acá, pero aprendimos, valoramos, entendimos que aquí estamos en pañales en cuanto a organización y hacinamiento. Pero yo pienso que es cuestión del medio, de tanto ingreso de, sobre todo, jóvenes a las prisiones. María Isabel, aquí hay una situación, un contexto que creo que es necesario que llegamos, una cosa que se presenta en el voluntariado, pues obviamente es de tocar las vidas de estas personas en grupo cuando ustedes realizan algún programa o actividades grupales. Pero también hay una necesidad de, no, más bien, lo voy a cambiar, también hay una situación y la condición que tienen ustedes para detectar las necesidades particulares de cada uno de estos reclusos. Porque así se haga un trabajo grupal, pues cada uno tiene un mundo diferente, tiene una visión diferente, desde el mismo tema del perdón. No todos han asumido esa situación, no todos han perdonado, se han perdonado. Entonces, hay unas condiciones específicas sobre las cuales ustedes y los demás voluntarios deben trabajar. Sí, pero entonces el ir y compartir con ellos es lo que nos permite en el día a día poder como generar esa confianza para que ellos en un momento determinado nos puedan como abrir su corazón y decirnos un poquito más allá de sus problemas de solo porque está privado de la libertad. Entonces, ya muchos le van diciendo a uno, bueno, tengo un problema con mi hija, que incluso mi hija ya llegó a la cárcel del Pedregal o me estoy en dificultades con mi esposa, entonces como que nos queremos separar. Entonces, ya como somos un equipo tan grande e interdisciplinario, entonces acudimos como a la persona idónea para que vaya directamente con el interno involucrado, como ahí resolviendo esos conflictos que se van generando en su vida, ¿sí me entiendes? Entonces, es más que todo por el día a día que se genera esa confianza y ellos nos pueden ir contando como más allá de sus problemas. Estamos pariboleando con Miriam Escobar, con Maritzabel Álvarez, estamos hablando de la situación en nuestras cárceles en Antioquia, de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia. Estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Pariboleando con vos. Y seguimos pariboleando con vos. Hoy pariboleamos de todo con la Asociación Cofraternidad Carcelaria de Antioquia y nos acompañan Miriam Escobar, de la Junta Directiva de esta cofraternidad, y Maritzabel Álvarez, voluntaria. Hoy nos están haciendo un contexto de todo lo que se vive en las cárceles, pero sobre todo de lo que se puede hacer para trabajar con estas personas para que cuando son reclusos tengan mejor calidad de vida, por llamarlo de alguna manera. Y este es un trabajo que realizan con un equipo interdisciplinario. Miriam, hablemos un poquito de las dinámicas. Ya usted nos contó anteriormente cómo sería un día a día de estas personas que están en esa situación. Pero también importante saber cuáles son las dinámicas de ustedes. ¿Son cuántos profesionales? ¿Cómo se distribuyen el trabajo? ¿Y cómo se enlazan para cumplir con todas esas labores desde lo social, desde lo espiritual y desde lo laboral? Bueno, como decía Maritzabel, hay un equipo interdisciplinario de psicólogos, profesionales, está el administrador, la secretaria, es un equipo allá de la oficina, pero yo diría que la persona más importante en la confraternidad son los voluntarios. ¿Quiénes son los voluntarios? Puede ser usted, usted, usted televidente, es esa persona que por un acto de la voluntad quiere decir, yo comencé así, yo decía yo quiero servir, ¿y dónde? Pensé en asociación para los niños, en los ancianos, yo decía salgo de mi trabajo a tal hora, qué rico poder yo dar de mi tiempo, de mis talentos como docente. Y alguien me habló de los presos y le dije, invítame. Y ahí Dios tocó mi corazón y sentí la necesidad de hace 18 años. Entonces, la persona más importante es el voluntariado, que es la persona que va sin ningún interés, el único interés es servir, porque el voluntario no tiene sueldo, el voluntario no tiene un horario establecido, él mismo dice, yo puedo dar tres horas a la semana o sencillamente no me gusta ir a las cárceles, pero puedo aportar un kit de aseo, puedo capacitar en algún talento a las mamás, a las personas con realidad carcelaria, otras, yo sí quiero ir a enseñar, un abogado dice, yo quiero ir y aportar en acompañamiento judicial. Y bueno, el personal voluntario es una herramienta y es nuestra razón de ser. Cada que llega un voluntario es crecer y decir, esta persona hace parte de, va a apoyar a un interno, va a apoyar a una familia, es abierto a todas las profesiones, todas las clases sociales, todas las edades, eso sí, no todas las edades, mayor de edad sí va a entrar a la cárcel, pero a la confraternidad puede ir una chica menor de edad a jugar con los niños, a hacer trabajos de recreación. El voluntariado es un ente importantísimo, si no hubieran voluntarios, sería más difícil. Maritzabel, ¿qué pasa entonces con las familias? Ustedes se reúnen en la confraternidad y citan a las familias de las personas que están en la cárcel o las visitan en las casas, ¿cómo es esa dinámica? Sí, hay una chica encargada que se llama Sandra y ella es la encargada precisamente de familias, que es la que tiene un cronograma de actividades con ellas, entonces van mucho a la confraternidad carcelaria, incluso hay unos mercados que se les dan también para apoyar a estas familias, entonces a través de Sandra y el grupo de psicólogas que hay manejan todo este programa con familias. ¿Y ustedes dónde están ubicados? Estamos ubicados cerca al éxito de Colombia, al área de... ¿cómo se llama ese barrio? Bueno, suramericana. Estamos en el barrio suramericana, en la calle 48, con la carrera 48, ahí estamos ubicados. Hay un eje muy, muy importante y es cuando la persona sale en libertad, nosotros tratamos de ir y hacerle un acompañamiento. Marisabel y yo somos muy interesadas en visitar la persona que salga en libertad, mirar cómo esté, mirar su familia y decirle aquí estamos, no fue solamente cuando estuvo allá, sino que aquí estamos para acompañarlo mientras se adapta un poquito otra vez a estar fuera de la cárcel. Natalia, yo creo que aquí nos dejan con una curiosidad grandísima y es el hecho de precisamente reintegrarse a la sociedad. Es que eso debe ser también un poquito complejo, uno pasar meses, semanas, años, el tiempo que tenga que estar en una cárcel y después volver a salir y saber cómo va a enfrentar la situación. Se debe sentir extraño. ¿Cómo es esa transición? ¿Cómo lo viven ustedes? Y aquí no sé si, creo que aplica que cada una lo responda desde lo que le ha tocado vivir. Natalia, ¿te parece? Empecemos entonces con Marisabel. A ver, usted ya nos dijeron, los acompañan no solamente adentro, sino también afuera. Pero ¿qué pasa en la transición? ¿Cómo se sienten? ¿Qué vive una persona que ha estado en la cárcel? Bueno, hay personas que como han pasado tanto tiempo, o incluso no necesitan pasar mucho tiempo, pero entonces una celda es muy pequeña y está con cuatro planchones. Entonces, imagínate, un planchón de un metro y cuando la persona llega a la casa tiene pesadillas. O sea, entender otra vez que ya está en libertad es un poco complejo para ellos. Tienen como mucho susto por el hecho de que pueden ser rechazados y juzgados nuevamente en estar en la sociedad. Entonces, ellos tienen, hay que hacerle un acompañamiento psicológico precisamente porque esa transición de estar encerrados en un mundo, porque la cárcel realmente es otro mundo totalmente diferente, y estar ya acá afuera con los carros, muchos que han llevado muchos años en la cárcel, hasta los celulares de alta gama les asustan. Entonces, son cosas que para nosotros es muy normal que lo vivimos en el día a día, pero para ellos sí es un proceso muy difícil. Entonces, ese acompañamiento sigue siendo un acompañamiento psicológico. Yo una vez asistí a recoger una niña que salía en libertad a la cárcel del Pedregal. La monté en el carro y ella era asombrada, asustada, en las curvas, viendo el metro, porque llevaba muchísimos años allá, se vomitó. Bueno, fue un choque muy, muy tremendo para esta chica. También quiero decirles que hay personas, son pocas, pero hay que les llega la libertad y dicen, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no quisiera irme de acá. Son pocas, pero las hay y eso a mí me cuestiona y me da tristeza porque dicen, yo aquí tengo donde dormir, así sea un planchón, yo aquí tengo los tres golpes, yo tengo el médico, no es la seguridad social, de salud no es buena, pero bueno, algo me hacen. Cuando les dan la libertad se ponen a llorar. He visto dos, tres casos. También quiero contarles que en la cárcel hay niños, hijos de las internas, allá hay guardería y muchas dicen, pero yo para dónde me voy con este niño. Ven la cárcel como un escampadero, pero para la gran mayoría el enfrentarse nuevamente a este mundo de libertad es complicado. Por eso el acompañamiento de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia es muy importante, inclusive para ese momento de la libertad y decirle desde adentro elabora un proyecto de vida, qué vas a hacer, tienes una oportunidad, la vas a aprovechar y bueno, de eso se trata nuestro servicio. Bueno, ¿cómo entonces usted cree, Miriam, que podemos preparar a la sociedad, a los maestros, usted es maestra o fue maestra, ya no está trabajando, a los padres de familia para que nuestros niños, niñas, adolescentes no vayan a una cárcel, incluso las personas adultas, porque un error se puede cometer en cualquier momento? Bueno, es un tema muy importante y de hecho nosotros en la Confraternidad tenemos un frente de prevención al delito. Cuando nosotros, Maritzabel y yo vamos a los colegios porque de ahí surgió el prevenir, el decirle al papá, porque vienen muchos interrogantes, bueno, ¿y quién es el culpable de que una persona llegue a la cárcel? El primer escenario es la familia. Maritzabel ahora decía unas personas con muchos problemas en la infancia, pero nos encontramos con familias disfuncionales, papás muy ocupados, otros que dicen es que yo a mi hijo le quiero dar todo lo que yo no tuve, papás donde no tienen modelos de autoridad claros, o sea, todos mandan, o manda la vecina, o manda la abuela, o manda el que cuida el niño, y es una manera de primero que todo educar a la familia, al papá y a la mamá y decirle, mire, su niño debe tener unas reglas claras desde que está, mejor dicho, gateando. Usted es la autoridad, la autoridad no es el docente, la autoridad no es el líder de un grupo específico, no es la iglesia, no es el rector, es usted la primera autoridad y el responsable. El llamado es a eso, a formar en la prevención, a decirle, llegar a la cárcel es muy fácil, y hay unas causas que más adelante Marisabel les puede contar. A ustedes los pueden contactar entonces los colegios y las escuelas para dar esta conferencia, entonces las personas que están viendo pues las pueden contactar por medio de su página, Andrés. Sí, señora Natalia, y muy pertinente con lo que vamos a hablar en este momento porque ya que estamos mencionando no solamente temas de prevención sino ya que se está viviendo una realidad, quienes ya la están enfrentando pues están viviendo un proceso con ustedes, ¿cómo replicar? Usted que es comunicadora, que toda la gente sepa que existe esta oportunidad de conocer la asociación o de participar en la asociación porque aquí hay dos componentes, el que se beneficia de ese voluntariado que ustedes hacen o también quienes quieren ser voluntarios, ¿cómo lo replican ustedes? ¿qué necesidad hay de seguir contándole a la gente para que participe de este proceso? Bueno, es muy importante conocer esto porque muchas personas siempre son ¿en qué puedo ayudar? No todo el mundo está hecho realmente para enfrentar la situación durante la cárcel como voluntario, sino que una de las ayudas puede ser exactamente esto, si usted es un docente de alguna institución puede contactarnos a nosotros a través de la confraternidad carcelaria para que nosotros vayamos, les presentemos el proyecto y miren qué viabilidad tiene en su institución porque puede que algunos no lo vean viable, entonces nosotras siempre vamos... A ver, perdón un momentico, desglosemos eso así del menos adicto, o sea, la idea es el trabajo en las instituciones educativas para abrir las puertas, a ver, ustedes quieren trabajar con nosotros para vincularse también como voluntarios. Como voluntarios o simplemente, por ejemplo, darnos la entrada para nosotros poder compartir este proyecto de prevención porque realmente nosotros lo que hacemos es ayudar a la sociedad con el tema de la prevención, porque llegar a la prisión es muy fácil con una mala decisión que tomemos. Nadie está exento de ella y nosotros tenemos cinco temáticas las cuales damos en esta charla que es la familia, el tema de la autoridad, principios y valores, el tema de Dios también, porque para nosotros como confraternidad es muy importante ese tema, pues confiamos plenamente en Dios. Entonces, con el hecho de que nos abran las puertas y nos permitan explicar cuál es el proyecto, esa es una forma de apoyar ese voluntariado. El proyecto o programa de que habla María Isabel se llama Experiencias desde la prisión, una herramienta de prevención. Llevamos una niña o un joven que haya estado en la cárcel y él sencillamente dice cómo es un día en la cárcel. Cuando yo hablo de la norma luego pasa él a decir cómo es un día o cómo es la norma en la cárcel. Cuando tocamos el tema de autoridad él va a decir mire, desde que a mí me capturaron todos se volvieron autoridad para mí. El que me capturó el policía, la niña del patio, el juez, el fiscal y en la casa nadie era autoridad. Hablamos entonces ahora de justicia restaurativa. ¿Qué se entiende por eso? ¿Ustedes cómo lo han entendido en las cárceles de Antioquia? Bueno, justicia restaurativa es otro programa y ahora se está hablando mucho a nivel gubernamental de la justicia restaurativa de la paz. Yo diría que la paz comienza con la prevención y con justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? Restaurar, como lo dice la misma palabra. Aquellas personas que están dolidas o dañadas o dañadas por vicios, por odios, por problemas o enfrentamientos entre grupos armados, entre combos, las tales barreras invisibles. Entonces, llegar a ser un trabajo de restauración, de decirle, mire, somos uno solo, luchemos por la paz. y se ha hecho un trabajo muy individual de víctima, victimario. En las cárceles, donde la víctima se encuentra con el victimario, hacemos un trabajo individualizado y le decimos usted quiere entrar a un proceso de restauración y de perdón. Y tenemos casos concretos donde terminan perdonándose, terminan abrazándose, compartiendo el mismo patio y ve uno que sí se puede. Pero es un trabajo, es un proceso y ese hace parte de la justicia restaurativa, qué se puede hacer en los colegios cuando este chico no tolera al otro, empezar por lo más mínimo. Maritza Bel, venga, ya nos vamos a ir a mensajes institucionales, pero tenemos un minutico para que nos explique algo que yo creo que nos quedó planteado con los dos procesos, los dos proyectos que nos acaban de mencionar. Uno es que mencionaron que pueden asistir, por ejemplo, o con alguno de estos programas a un colegio y a compartir la experiencia de uno de los reclusos que habla con las personas y el otro es en el proceso de perdón que algunas personas ingresan a la cárcel. Esto requiere de una logística, unos permisos especiales. Si entendimos bien, si sale algún recluso a hablar a las instituciones y si pueden entrar esas personas que quieren procesos de perdón con alguien que está dentro de la institución carcelaria, si lo entendimos bien o no. El tema no es que un recluso salga porque eso no es permitido. Son personas que ya estuvieron en la cárcel, que ya tuvieron un proceso de resocialización y que están reintegrados en la sociedad, que ya tienen un proceso bastante largo por el cual ya pueden ir a un colegio, a una institución, ya incluso es una persona que está perdonada, que no tiene miedos ni prejuicios ni nada de ser juzgado frente a una institución porque la persona dice, yo estuve en la cárcel y cuenta su historia porque es un punto muy especial pues ya que las personas son tocadas por alguien que verdaderamente vivió esta experiencia y el tema de la justicia restaurativa se vive dentro de los mismos internos o los internos y en la víctima que está afuera, que puede ser incluso su propia familia. Estamos hablando de lo que sucede en las cárceles de Antioquia, del trabajo de las voluntarias, de muchos voluntarios, pero aquí en Pariveleando con Voz estamos hablando con Maritzabel Álvarez y también con Miriam Escobar, miembros de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia. Ya volvemos a Pariveleando con Voz. Estás viendo Pariveleando con Voz. Seguimos Pariveleando con Voz, Pariveleamos de todo con la Asociación Confraternidad Carcelaria de Antioquia, para eso nos acompañan dos voluntarias y una de ellas es miembro de la Junta Directiva de esta cofraternidad, Miriam Escobar y la voluntaria Maritzabel Álvarez. Natalia, ahorita, mientras estábamos en los mensajes institucionales, como somos tan curiosos, pero me parece que es muy pertinente, usted tenía aquí alguna inquietud referente al tema que tocamos anteriormente sobre uno de los proyectos que se encarga de trabajar el perdón. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene ahí planteado? Sí, es que en la justicia restaurativa me llama mucho la atención, porque pongamos un ejemplo bien práctico, a uno le roban un carro, una moto, a uno le da muchísima rabia, pero entonces después lo llaman, venga, Andrés se le robó el carro, él fue el que se le robó el carro, venga a la cárcel, que queremos, empecemos un diálogo, usted estaría dispuesto posiblemente más adelante a perdonarlo. Entonces, creo que este trabajo va en las dos vías, porque le da la oportunidad a la persona que fue víctima del robo, víctima de la muerte de su hijo, algo difícil también de perdonar, entonces, ¿cómo ha sido el trabajo no solamente con las personas que están en prisión, sino con las personas que están al otro lado en la sociedad que fueron las víctimas del delito? Bueno, comienzo por decirles que el perdón afecta, es algo que carcome, que daña, no solo... El no perdonar, el no perdonar, perdón, el no perdonar es algo que está ahí guardado y está haciendo daño. Y es la oportunidad para decir, yo perdono porque yo estoy lastimado, pero yo quiero sanar. Y ese ejemplo que pones es pertinente para hacer un proceso de justicia restaurativa, de perdón, se saca el permiso si la persona quiere tener ese encuentro con la víctima, es totalmente voluntario. Igual la víctima tiene la libertad de perdonar o no, eso es muy personal, pero se da y con muy buenos resultados, con muy buenos frutos, donde las partes, como decía ahora, quedan totalmente en paz. Isabel, antes de hablar, porque aquí tengo pendiente una publicación con Miriam, antes de eso, siguiendo con el tema del perdón, hablemos de cómo se perdonan esas personas que hayan vivido esta situación, porque también hay un proceso, usted ya nos dijo que ellos también tienen que asumirlo y vivirlo, entonces, ¿qué es lo que ellos viven y experimentan más bien desde el perdón, desde el trabajo para perdonarse? Listo, se trabaja de manera individual, ¿cierto?, porque hay una víctima y un victimario, entonces, cada uno nos expresa desde su punto de vista qué es lo que ha vivido, si está en condiciones de continuar con el proceso y de tomar la decisión de perdonar, porque también, por ejemplo, la parte del victimario tiene que entender que comete un delito, muchos creen que están exentos de ese delito, entonces, los llevamos a que acepten el delito, a que asuman su responsabilidad y a que tomen esa decisión de realmente pedir perdón de una manera genuina, y ya con la víctima también, porque en muchas oportunidades la víctima ocasionó el conflicto o la situación que se vivió, entonces, es como desde su punto de vista y llegar a confrontar a cada punto de que lleguen a una decisión y que puedan tomar la decisión de perdonar y cómo vivir en paz. Natalia, yo tengo en mis manos algo que usted estuvo mostrando al principio del programa, que nos dejó muy inquietos y dijimos, hay que darle tiempo para hablar de libres y en prisión. ¿A usted por qué le llamó tanto la atención? Libres en prisión me llama muchísimo la atención por algo, porque hay veces somos presos en libertad, entonces, estamos prisioneros de tantas cosas, de tantos apegos y estamos en libertad y a veces esas personas que están entre las rejas alcanzan esa libertad, pero con la ayuda de personas como ustedes. Cuéntanos un poquito de ese libro, de las experiencias que relatan el libro y pues muchas gracias porque usted es la autora. Bueno, Natalia, primero que todo acertadísimo el concepto, ¿por qué libres en prisión? porque afuera hay personas que están en la cárcel de la amargura, del odio, de un vicio. Hablamos de los colegios, los jóvenes están en su mayoría presos por la tecnología, no sueltan un celular, duermen con él, se levantan con él, van al baño con él, se reúnen 20 jóvenes y todos son en el WhatsApp, los está metiendo en una burbuja, en una cárcel la tecnología y allí en la cárcel encontramos personas que decidieron ser libres porque la libertad es integral, no es solamente física, es emocional, es sentimental, es económica, muchas personas están encarceladas por las deudas, por eso es el título del libro. ¿Por qué nace el libro? Hace 18 años yo empecé como docente, como mamá, tengo dos hijos y el estar en las celdas, en los patios, yo decía qué bueno que los jóvenes sobre todo los jóvenes conocieran la realidad que se vive en una cárcel, conocieran cómo es una celda, cómo es un patio, cómo es un día aquí, otra niña decía por qué llegué, porque presté mi celular, otra porque conocí a una persona que di clic y es mi amiga y esa persona me enredó. Contar esas historias a través de un libro para conocer esa realidad me inquieto y lo hice como una manera de informar, pero también hay otro propósito de formar y de prevenir. El libro tiene tres fundamentos muy importantes que son informar, formar y prevenir. Son historias reales que Marisabel y yo hemos visto que llegamos y plasmamos en el papel, le ponemos un nombre como para darle realce a la historia, el nombre es ficticio, los lugares son cambiados, las fechas, porque debemos proteger la identidad del interno. Ha sido una herramienta muy valiosa, pedagógica en los colegios, hemos ido más o menos a 20 colegios, también Marisabel la invitó a una amiga que maneja una empresa de construcción y allí estuvimos diciéndole a los operarios, mire, usted delinque cuando usted está atacando o esconde la herramienta del compañero. Marisabel, nos queda así, poquitico tiempo, ya casi nos ponen la musiquita con la que nos despachan de Parigualando con vos, por favor, la reflexión con la que debemos quedar, cada una de ustedes la va a hacer, ¿qué es esa reflexión que nos debe quedar a los televidentes y a nosotros en Parigualando con vos? La reflexión es que, de verdad, cada uno puede aportar mucho desde sus dones, desde sus talentos y dar del tiempo que tiene para apoyar a otros, en especial a los que tienen realidad carcelaria porque son los más abandonados. Servir es también tomar una decisión, es algo muy bonito, es algo que te llena, es algo que es gratificante y yo creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. No tenemos ningún impedimento para servir. Si a usted no le gusta el tema de la realidad carcelaria, pues hay muchos otros entes, pero mi invitación especial el día de hoy es porque usted no sabe si usted en algún momento va a llegar a la prisión por una mala decisión. La cárcel no hace excepción de personas y lo invito a que se ponga la mano en el corazón y pueda ver a estas personas con otros ojos totalmente diferentes. Miriam, tu reflexión, un minutico porque ya nos vamos. La invitación es a que todos se pongan la mano en el corazón como decía María Isabel y digan yo quiero aportar, yo quiero servir, yo tengo talentos, tengo dones, tengo la forma de dar un kit de aseo, nosotros no pedimos, es más, María Isabel y yo no nos gusta que nos den dinero, sino que una manera es comprar el libro, cada que una persona adquiere el libro fuera de estar informándose y previniendo a su hijo, a usted como papá, como mamá, está aportando para algo de un preso. ¿Se contactan con ustedes por medio de la página o hay un teléfono? Hay un teléfono que es el 436-2299, el de la Confraternidad Carcelaria de Antioquia. Lo repite por favor. 436-2299 o el 251-8886, allá pueden adquirir el libro. Natalia, un momento triste del programa, la despedida, pero con una reflexión que nos queda de verdad a los televidentes y a nosotros en Pariboleando con vos. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, a Miriam Escobar, Maritzabel Álvarez y a ustedes, los televidentes, que siempre nos acompañan. Qué rico que siempre estén presentes en Pariboleando con vos. Nosotros nos despedimos por hoy, pero recuerden la repetición del programa, mañana a las 10 de la mañana y todas las tardes a Paribolear con nosotros a las 4 de la tarde. Bueno, ya no más por hoy. Chao, chao. Muchas gracias. Quédense con Telemedellín siempre con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!